Los túneles de Quebrada Blanca en la vía Bogotá-Villavicencio y el antiguo puente sobre la misma nos indican que hemos llegado a Guayabetal, último municipio del departamento de Cundinamarca por esta vía. Pero también los túneles junto con el puente son monumentos a la accidentada historia de esta vía. Que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo hasta convertirse en una doble calzada en construcción y una de las vías más importantes y costosas del país. En tan solo 100 kilómetros de recorrido son innumerables los puentes, viaductos y túneles que se le han construido para sortear las dificultades del escabroso terreno. Guayabetal es un pequeño municipio de Cundinamarca con apenas 5.000 habitantes y un área de 142 kilómetros cuadrados. Para los viajeros de la vía Bogotá-Villavicencio es apenas un estrecho parador donde se hace una pausa para comprar arepas boyacenses y jugo de naranja o algún refresco. Sin embargo, la construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio y por ser paso obligado de los viajeros, el municipio ha ido creciendo en su oferta turística. Además, goza de un clima muy agradable en el cual se puede disfrutar de sus palnearios como las playas del río Blanco y la quebrada Perdices. Y aunque realmente el pueblo es muy pequeño, su escarpado terreno lo llena de imponentes montañas y miradores. Por lo que este pequeño lugar es digno de ser visitado, hacer una pausa y disfrutar de sus atractivos. Y uno de sus nuevos atractivos es este sendero peatonal construido para comunicar los dos sentidos de la autopista al llano. Ya que en el momento los dos sentidos de la vía pasan atravesando el poblado, pero cuando se habilite la otra calzada, el área urbana será atravesada únicamente por el sentido Bogotá-Villavicencio. Este precioso sendero peatonal nos trae por un hermoso espacio rural lleno de vegetación y por la hermosa quebrada Perdices. En la quebrada podemos disfrutar de sus aguas cristalinas, de sus pequeñas cascadas y de su gran tranquilidad. Desde ella podemos también apreciar la gran construcción de la vía, que pasa muy alta sobre un gran viaducto. Y además de estos atractivos turísticos de Guayabetal, en él también encontramos los caminos reales, antiguos senderos y vías de comunicación de Colombia. Y el santuario de la Virgen de Chirajara, situado muy cerca del puente de su mismo nombre. Y lo mejor es que todo esto se encuentra a escasos 70 kilómetros de Bogotá. El sendero peatonal nos lleva a la vía nueva construida sobre la montaña. Al verla podemos observar la magnitud de esta gran obra de infraestructura nacional. Y de la ingeniería que desafía a los accidentes orográficos con ingeniosas soluciones. Dos enormes túneles que aparecen como grandes agujeros en los imponentes cerros y un gran viaducto que los une en medio de una panorámica espectacular. Lo que convierte a este viaducto en un increíble mirador. La quebrada perdices pasa a un lado muy cerca de la plaza de Guayabetal y a unos pocos metros desemboca en el río Negro. Y hace las delicias de bañistas locales y visitantes. Que disfrutan de sus refrescantes aguas, sus piscinas naturales y un pequeño tobogán natural por donde se deslizan. Las temperaturas diurnas de Guayabetal de más de 20 grados centígrados lo convierten en un balneario perfecto. La quebrada perdices es quizás el atractivo turístico más conocido y frecuentado de Guayabetal. Su belleza y la pureza de sus aguas la hacen un lugar que definitivamente se debe visitar. Y si viene en vehículo propio atrás de la plaza en el inicio del sendero peatonal hay un gran lugar de parqueo gratis. Lo que hace mucho más fácil el acceso a la quebrada. Guayabetal es llamado paraíso hídrico de Colombia y solo basta con ver a la quebrada perdices para justificar tal afirmación. Guayabetal se formó durante la década de los años 20 y 30 del siglo pasado dentro de la jurisdicción del municipio de Quetame. Y bajo la ordenanza 28 del 14 de enero de 1980 es erigido municipio. Uno de los hechos más importantes dentro de su historia fue el derrumbe de Quebrada Blanca ocurrido el 27 de junio de 1974. Que destruyó parte de la carretera y causó la muerte de más de 500 personas. Otros sucesos importantes son los permanentes cierres de la vía Bogotá-Villavicencio y el desplome del puente Chirajara ocurrido el 15 de enero de 2018. Donde murieron nueve obreros y ocho más resultaron heridos. Este terrible accidente fue catalogado como tragedia nacional y uno de los peores episodios del país durante 2018. Cobiandes, la constructora del puente en julio de ese mismo año, demolió la parte de la estructura que quedó en pie por motivos de seguridad. Y los cierres constantes de la vía afectan al municipio ya que una de sus mayores fuentes económicas es su parador turístico. Por lo demás, Guayabetal es un hermoso lugar y un remanso de paz ideal para el descanso. Que se ha ido desarrollando en torno a esta importante pero accidentada vía. De lo que aún quedan vestigios que demuestran sus episodios difíciles. Si te gustó el video dale like y compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que reciba todas nuestras publicaciones. Hasta la próxima.